La creación de nuevos negocios mediante ideas innovadoras de las y los jóvenes del Estado es una labor que buscamos amplificar para el fortalecimiento del ecosistema empresarial y la economía de Aguascalientes, así lo comentó el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, quien en este sentido dio a conocer el lanzamiento de la convocatoria pública del Fondo de Promoción, Impulso y Fomento al Joven Emprendedor 2021, con la que se ofrecerán subsidios de hasta 35 mil pesos para emprendedores y microempresarios de 18 a 29 años de edad, puntualizando que a la fecha el límite de registro de las solicitudes es el 5 de octubre, desde la plataforma www.agsdigital.mx. Explicó que el monto máximo de apoyo será equivalente al 80% de la inversión total del proyecto productivo debido a aportar cada beneficiario el 20% restante para adquisición de maquinaria, fabricación de prototipos, mobiliario y desarrollo de sitios web que mejoren la productividad y competitividad de las empresas. González Martínez agregó que no podrán participar quienes ya hayan recibido el apoyo similar en los últimos tres años o que se encuentren en situación de morosidad o cartera vencida del sistema de financiamiento de Aguascalientes. Las reglas de operación están disponibles en la página web y para mayor información se pueden comunicar al teléfono 449-910-2611 extensiones 5902 y 5925 o al correo electrónico laura.montes.aguascalientes.gov.mx. Con imágenes de Jacobo Flores, reportado para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luguna.